Buenas, buenas, llegó Ani con una salsita picosita riquísima para comer con chips, para comer con french fries, para comer con esto que tengo aquí, un arrocito con un anulio y con una chuletita. Esta salsa la hago yo misma en mi casa a gusto. Para los que no les gusten el pique, pues sé que en mi país, en Puerto Rico, no les gusta el pique a nadie. Pues mire, quítale los jalapeños y añádale pimientos verdes, pimientos largos, pimientos de todos los colores que usted encuentre. Añádale una cebolla entera o en dos o tres pedazos porque esto lo va a hacer en su licuadora o en cualquier procesador de alimentos. Esto, dos granos de ajo crudo, dos tomates de cualquier estilo que tenga, le hace como unos cortecitos a los tomates antes de cocinar la verdura. Y como a los dos minutos lo saca y le saca los pellejitos a los tomates y los deja entero. El resto de la verdura lo cocina como cinco, yo diría cinco o diez minutos. Lo saca, lo pone a escurrir, lo echa a la licuadora con un toquecito de sal. Y, ¿qué más era? Aceite de olivo. Muélalo. Y mire cómo queda esa salsa. Esa salsa está riquísima. El cilantro no lo cocine, el cilantro se lo hice crudo. Él lo tiene crudito. Si le quiere añadir poco a ají, pues échele medio jalapeño. El jalapeño en sí no es tan picante, a menos que usted le deje las semillas, las venas de dentro. Y si está verde, por lo que yo tengo entendido, porque yo lo uso mucho en mi casa, el rojo pica bastante. Y cuidado con otros tipos de ajíes, porque si lo mezcla, no va a poder comer. Pero, oye, esta es mi cena para esta tarde. Buenas noches. A las seis y doce minutos, hora local. Dios me le bendiga mucho y hasta pronto. Gracias.